Te llamo y tú no estás Miente si yo estoy siempre pensando en ti Me engañas si yo voy siempre pensando en ti Tu tiempo terminó, todo tiene su fin Me tienes harto de aguantarte y mi paciencia se acabó Estoy y adiós amor No estoy dispuesto a continuar igual Porque abusando de libertad Me has destrozado el corazón Estoy y adiós amor Ahora tu cuerpo es libre para amar Tus aventuras y tu anidad Me han destrozado el corazón Me han destrozado el corazón Me han destrozado el corazón Me has destrozado el corazón Me llamarás y yo no estaré para ti Me buscarás y yo me esconderé de ti No quiero sufrir más, me toca mi lugar Encontraré unos ojos nuevos que no piensan al hablar Y adiós amor, no estoy dispuesto a continuar igual Porque abusando de tu libertad me has destrozado el corazón Y adiós amor, ahora tu cuerpo es libre para amar Tus aventuras y tu vanidad me han destrozado el corazón Y adiós amor, me han destrozado el corazón Me han destrozado el corazón No, 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 no Me han destrozado el corazón ¡Gracias por ver el video!